Algo que grabamos, eh... Lola, voy a cantar. ¡Abralo! ¡Vamos, Juachi! ¡Ven, Juachi! T Ст. Esto es mi vida pucurroso. Que el hombre pueda estampar. Que el hombre pueda terrestre. ¡Vamos! ¡Ven! 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 Quiero verte mi cara. Voy a buscar la situación del género. Quiero verte mi medicación que la dejó. ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!